El miembro del buro político del partido y secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, anunció a través de su cuenta en X la realización del séptimo pleno del Comité Central los próximos días 15 y 16 de diciembre. Morales Ojeda informó que durante las jornadas de viernes y sábado se analizarán temas prioritarios del ámbito político, económico y social del país. Será una evaluación integral de lo realizado y se trazarán pautas a sólo 15 días del aniversario 65 del triunfo de la revolución. Al pueblo se le brindará una amplia información sobre los debates que se desarrollen durante las sesiones del séptimo pleno del Comité Central. Los temas de interés del pueblo y del país constituyen una prioridad en el trabajo del partido y guiarán los debates del próximo séptimo pleno del Comité Central a celebrarse los días 15 y 16 de diciembre, afirmó en encuentro con la prensa el jefe del departamento de organización del Comité Central, Roberto Pérez Jiménez, quien a su vez valoró que se llega a este momento después de un amplio proceso de debate con las masas. Y llegamos a él cumpliendo con lo que nos pidió su Congreso de hacer de nuestro partido un partido cada vez más democrático y más participativo después de un amplio proceso de consulta de los documentos que serán sometidos a debate en el mismo en más de 34.000 encuentros con la participación de 750.000 compañeros, entre ellos militantes del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, trabajadores no militantes y, por supuesto, donde participan obreros, intelectuales, científicos y expertos en diferentes temas. En la agenda del Pleno se encuentra la evaluación de la labor ideológica en cumplimiento de las ideas, conceptos y directrices del VIII Congreso y la evaluación del cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, así como el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social 2030. Los criterios emitidos y las propuestas realizadas en temas como la evaluación del cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 señalan la necesidad de actualizar y modificar algunos lineamientos, incorporar nuevos lineamientos, corregir desviaciones, buscar la reserva y también hacer las propuestas que nos permitan superar la situación actual que enfrenta el país en el orden económico. Como ha ocurrido en plenos anteriores, el buro político rendirá cuenta de su trabajo y se evaluarán las acciones y cumplimiento de los protocolos establecidos en función de la atención a la violencia de género por ser esta una problemática social. Estaremos realizando el séptimo pleno del Comité Central del Partido a sólo 15 días del 65 aniversario del Triunfo de la Revolución, lo que constituirá un espacio para reafirmar nuestro compromiso de seguir construyendo el socialismo e impulsar con mayor energía el movimiento productivo que necesitamos para poder superar las limitaciones que nos impone el bloqueo y continuar desarrollando nuestro país. Ese será nuestro mayor compromiso y el mejor homenaje a estos 65 años de revolución. Según los estatutos del partido, el Comité Central es el órgano superior de dirección de la organización entre los congresos y está facultado para tomar las decisiones que considere pertinentes en aras de cumplir las políticas y acuerdos de su Congreso. Este Lilian González, Canal Cubano de Noticias.